Y esta sin duda es una muy buena noticia, si sos socio de la cooperadora del hospital Samuel W. Robinson, ahora tenés descuento cada vez que realices una compra en la empresa Senseis de Monte Caseros. Estuvimos con noticias hace 5 en lo que fue la firma de convenio y estos son los detalles. Nos encontramos aquí en la empresa Sensei, el señor gerente César Teixeira nos va a contar detalles del convenio que han firmado. Hola Javier, ¿cómo te va? Así firmamos otra vez para llevar beneficios a los socios, siempre estamos colaborando justamente con el trabajo que está haciendo la cooperadora día a día para el hospital. En este caso la firma de un convenio en el cual le damos muchos beneficios a los socios, es decir, desde descuentos del 20% para la compra de cualquier producto, financiación en 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas con tarjeta de crédito, con tarjeta de naranja en 10 cuotas sin interés más un 10% de descuento y haciendo un sinfín de descuentos más para aquellos clientes que quieran venir a comprar, lo pueden hacer solamente con el DNI. Es un top beneficio, eso y unos cuantos más que les vamos a hacer llegar a los socios, le estamos haciendo llegar a los socios ya los distintos beneficios que van a tener siendo miembro de la cooperadora y que puedan venir a comprar o elegir el producto que tenemos nosotros acá. Bien, Melina, buenos días nuevamente, también ustedes formando parte de la institución que siempre tienen muy buena relación. Sí, la verdad que sí, estamos hoy muy contentos de que esta empresa que siempre está colaborando con nosotros, nos haya propuesto el convenio para los socios, para que tengan un beneficio, para que se sumen más, cada vez más y bueno, desde ya siempre agradecer a la empresa Sensei porque siempre está colaborando con la cooperadora del hospital y por supuesto con la población, que es muy importante. Y ahora dentro de esa importancia también los socios que hacen su aporte para beneficio del hospital, van a tener a su vez ellos la oportunidad de contar con descuentos. Exactamente, así como lo decía César, van a poder acercarse y tener muchos beneficios y bueno, la verdad festejamos esto y estamos muy felices porque siempre estamos trabajando muy duro con la cooperadora y que esta empresa que siempre nos abrió las puertas y siempre nos ofreció descuentos y cosas para cuando nos lo piden para colaborar con el hospital, con electrodomésticos, lo que fuese, lo que tengan, digamos, acá ellos para vender, siempre nos están haciendo un descuento especial. Y un año que viene muy bien proyectado, Natalia, nos habías contado, ¿no? Cargado, sí, ¿cómo estás, Javier? Tenemos muchas propuestas para hacerle este año, contentos también, a la expectativa, con muchas ganas. No queremos contar demasiado porque no tenemos todo cerrado todavía, pero sí, tenemos muchas cosas. Bueno, yo agradecerle siempre a Sensei, trabajo acá, pero siempre ellos están colaborando con nosotros. Decirle a los socios que se sigan sumando y que vengan y que vean todos los beneficios que tienen. Ya están repartidos los folletos donde dicen los beneficios, cada uno ya tiene en su domicilio. Los beneficios, la lista con todas las cosas y, bueno, para los que no son socios, que se acerquen y conozcan todos los beneficios que tienen. Más allá de los descuentos y de todo lo que tenga que ver con lo comercial, Sensei siempre, ¿no? Está brindando algún que otro acompañamiento en las instituciones de César. Eso ya lo vienen llevando adelante hace mucho. Sí, es parte de la cultura de la empresa. Es decir, siempre estamos colaborando, es decir, retribuyendo, en el sentido de lo que uno pueda colaborar con aquellas instituciones. O sea, como siempre dije, Sensei se caracteriza por dar mucha ayuda a lo que son instituciones escolares. Es decir, siempre está apuntando a ese sector, pero a la vez vamos sumando instituciones como esta, como otras que son para el bien común, es decir, haciendo nuestro aporte. Es decir, ya sea a través de la donación de algún producto, ya sea como hemos donado también a la cooperadora, al hospital, o en este caso, la firman algunos convenios. Tenemos pensado seguir firmando convenios con aquellas instituciones que brindan un servicio a la localidad o a la gente, ¿no es cierto? Y por eso aprovecho la oportunidad para invitar a la gente que se sume. O sea, porque convencamos que los chicos hacen un esfuerzo muy grande para poder cubrir las necesidades que por ahí faltan, ¿no es cierto?, en este caso en el hospital. Y nosotros lo que hacemos es una pequeña ayuda del trabajo grande que ellos hacen, ¿no es cierto?, justamente. Y así lo vamos a seguir haciendo con otras instituciones, o lo venimos haciendo por ahí, no tenemos tanta difusión, pero lo seguimos haciendo todos los años, tres, cuatro, cinco donaciones que hace Sensei justamente de algunas instituciones escolares. Y en este caso, bueno, quisimos hacer este convenio justamente porque, como veníamos trabajando hace tiempo con ellos, y decir, bueno, de qué manera le redistribuimos al socio, a aquella persona que mes a mes hace un aporte a la cooperadora, queríamos retribuirle de alguna manera. Y bueno, lo hicimos este convenio con unos descuentos extras, o sea, directamente para los socios de la cooperadora. A través de la cooperadora se han logrado muchas cosas para el hospital, pero siempre hay algo, ¿no?, que es necesario. ¿Siempre aparece alguna otra necesidad, digamos? Siempre, siempre, siempre hay cosas para poder colaborar y para poder estar junto a la gente del hospital que, bueno, se bancó toda la pandemia y sobre todo la gente, digamos, que estuvo trabajando, los enfermeros, etcétera, etcétera, los doctores, todos. Entonces, ¿cómo no apoyarlos si necesariamente es sin lugar a duda lo más importante que, el rol más importante que cubrieron ellos fue en esta pandemia? Sí, ya está vigente entonces el descuento. Sí, como tú le decías, la firma del convenio se hizo ahora, pero ya directamente ya hemos arrancado al mes repartiendo los folletos justamente o las ofertas a los distintos socios que le hizo llegar a los cobradores justamente, en el cual marca todos los puntos en los cuales, es decir, los distintos descuentos y todas esas cuestiones están marcados en un folleto que se le entregó al socio por parte del cobrador. Bueno, muchas gracias y que, bueno, funcione de la mejor manera. Bueno, Javier, te agradecemos a vos, a Fabián, a Canal 5 como siempre, para acompañarnos y decirle a la gente que cuando viene a comprar, si ya es socio, que traiga el cartoncito de la última cuota. Con eso ya puede adquirir todos los beneficios y los descuentos. Y también en herramientas, bicicletas, muebles. Sensei te da créditos hasta 18 cuotas fijas y te regalamos la última cuota. Hasta 10% de descuento hasta 6 cuotas. Con todas las tarjetas regionales. 12 cuotas con tu tarjeta naranja en todos los productos. O 10 cuotas sin interés más 10% de descuento. Tecnologías, celulares, cocinas, electrodomésticos, colchones, estufas, heladeras, televisores y más. Amplia gama de productos para tu hogar. Porque Sensei nos une. Porque en Sensei se puede confiar.